Gracias, señor presidente. Antes que nada, felicitar a los colegas presentes en este ámbito que es la democracia, que estén presentes acá para poder expresar su punto de vista y sus propias decisiones. ¿Pasaron las elecciones? Claro que sí, ganamos. Ganó la democracia, ¿verdad? Quiero pensar que es así. Ganó nuestro gobernador, al cual acompañé en todo desde el primer momento con cada iniciativa que se presentó en esta Cámara de Senadores que venía desde el Ejecutivo. Inclusive en las elecciones pasadas. ¿Qué fue ardua? No fue ardua porque sabemos el trabajo que estamos haciendo en Cafayate y el triunfo, por supuesto, fue contundente tanto en mi departamento como en toda la provincia del Salto. Eso no se discute. ¿Verdad? ¿Eso va a cambiar algo? No va a cambiar nada. Confío y confiaré en este proyecto del gobernador y agradezco, por supuesto, porque a Cafayate han llegado muchísimas obras. Obras que se están ejecutando y obras que, por supuesto, que están por venir. Y esto también el tiempo lo dirá porque nos iremos nosotros, vendrán otros y Cafayate va a seguir creciendo porque es un departamento que va siempre hacia arriba. Espero que y ojalá que podamos seguir en este rumbo con el gobierno. Y también tengo claro que estamos acá gracias a la gente, a los nuestros. Es por eso que considero que debemos estar al servicio de la comunidad, no que la comunidad esté a merced nuestra. Por eso que tengo esa premisa que mi partido es mi pueblo. Entiendo todo lo que está aconteciendo con el sector docente. ¿Por qué? Porque soy docente, les hablo en docente. Entiendo también el esfuerzo del Estado, por eso el proyecto de resolución, el esfuerzo del gremio. Pero aparte del proyecto que nos está convocando hoy, creo que nos debe llamar a la reflexión a cada uno de nosotros que este proyecto no lo deberíamos estar tratando, no se dieron las circunstancias, está fuera de contexto. Pero considero que debemos llamar al diálogo, a la empatía y mostrar un poco de madurez política y personal. Pero quiero detenerme en esto. Lo entendí así, lo leí así. Un proyecto de ley debe tener su Estado parlamentario, por supuesto. Debe entrar en el boletín oficial como hoy, debe ingresar a la comisión como corresponde para que tenga su tratamiento adecuado, el estudio, análisis, como siempre se ha caracterizado esta Cámara de Senadores. A posteriori, si es necesario, llamar a cualquier sector que esté involucrado o no en este proyecto y recién ponerlo a consideración en la Cámara para ver si lo votamos o no. Debemos saber comunicar. Creo que eso nos ha faltado. Sabemos que este proyecto, y lo tengo bien en claro porque lo leí ayer, no está dirigido a mis colegas docentes ni al sector de la salud. Pero en el contexto presentado, pareciera que sí. Pareciera que sí. Nos hemos reunido el día del de ayer y nos hemos puesto de acuerdo que este proyecto debía tener su análisis como corresponde. Confío y creo en la democracia, por eso es que estoy acá. Y en la libertad de los poderes, por supuesto. Y a mi modo de ver, no deberíamos estar tratando este proyecto en este precioso instante. Es por eso, señor presidente, que voy adelantando mi voto negativo. ¿Es contra alguien? Para nada. Es por mi conciencia, mis principios y mis valores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra...